¡A la vena al Señor que sana los corazones destrozados! ¡A la vena al Señor que sana los corazones destrozados! ¡A la vena al Señor que la música es buena! ¡Nuestro Dios merece una alabanza aluniosa! ¡El Señor reconstruye Jerusalén! ¡A la vena al Señor que sana los corazones destrozados! ¡A la vena al Señor que sana los corazones destrozados! ¡Nuestro Señor es grande y poderoso! ¡Su sabiduría no tiene medida! ¡A la vena al Señor que sana los corazones destrozados! ¡A la vena al Señor que sana los corazones destrozados! ¡A la vena al Señor que sana los corazones destrozados!